Bueno, los comerciantes, los comerciantes llaman a cambiar el método de lucha. Yo creo que es una solicitud justa, estamos en otros tiempos, con el desorden, la anarquía no se va a resolver nada, y realmente las huelgas son una pérdida de tiempo, hacen más daño que bien a la población. Yo siempre he estado en contra de las huelgas, de las protestas innecesarias. Veamos, señor director. Hay que faltar de que hay, por ejemplo, en la parte de la salida de Santo Domingo, está el 100% abierto en todos los comercios. En la parte céntrica hay algunos comercios que aún no han abierto sus puertas, pero acá, por ejemplo, en esta parte cerca del mercado, de las inmigraciones del mercado, está prácticamente todo abierto. Hay una cafetería que está cerrada, quizá otro negocio que todavía no han abierto, pero el comercio está abierto. Hay otra parte de la Bienvenido, que es una zona un poquito neurálgica, que sí está una parte del comercio cerrado, tomando en cuenta el temor de algunos comerciantes. Sin embargo, nosotros vemos como positivo el hecho de que la mayoría del comercio en San Francisco de Macorís esté abierto, porque así se le demuestra a la población que estamos abiertos y dispuestos para dar servicio a la gente. Es importante darle este mensaje a nuestros amigos convocantes. Los métodos de paralización de una ciudad son ya métodos arcaicos. No funcionan, no son efectivos. Hay que cambiar el método. Sí se necesita que el gobierno cumpla con las obras y que pueda escuchar al pueblo cuando necesita de una reivindicación. Sin embargo, el método debe de ser diferente al de paralizar a un pueblo. El método debe de ser un método que no afecta a lo que es la sociedad en el sentido de la vida. Bueno, ahí está la información. Y yo estoy de acuerdo con que hay que dejar esos métodos atrás. Hay que avanzar, hay que crecer. Y yo entiendo que la población tiene mañana que abrir sus puertas. Ojalá que los comerciantes se llenen de abrir las puertas y que la Policía Nacional, así como lo anunció Natera, el general, pueda garantizar la seguridad de la gente. Uno con problemas económicos, con dificultades, con precariedades, y que tampoco pueda trabajar, es sumamente cruel. Es sumamente difícil. Muy difícil, amigas y amigos. Los grupos populares, por su parte, ellos con mucho entusiasmo, dicen que la huelga ha sido todo un éxito, que las cosas han salido bien. Bueno, han salido bien para ustedes, pero no para la población. Porque una población que esté perdiendo dinero, que no trabaje, que pierda ingresos, no está bien. O sea, la huelga ha sido exitosa para ustedes, pero no para la población. No para San Francisco de Macorís, sino para ustedes. Veamos. Gracias. 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 A pesar de la fuerte represión desatada por la policía y ordenada por los funcionarios de este gobierno, la huelga es un hecho en San Francisco de Macorís. No hay actividad educativa, no hay docencia, el transporte es casi nulo, y la gran mayoría del comercio ha decidido cerrar su puerta en apoyo a esta justa jornada vulgaria que se desarrolla hoy en San Francisco de Macorís y que ha contado con la solidaridad de otro pueblo de Sibao. Recordamos al pueblo que la huelga se mantiene tal y como fue concebida por 48 horas. Han fracasado las autoridades pensando que iban a impedir con la represión como respuesta única que tiene este gobierno a la justa demanda de este pueblo. Los apagones, la alta facturación eléctrica, la falta de agua potable y los barrios totalmente abandonados, solo que han creado las condiciones para que este pueblo haya respondido con mucha dignidad a la represión de este gobierno. A pesar de que han mantenido un asedio total, en este caso contra nosotros, con mucha amenaza, dejando casi fijo un contingente policial en nuestra residencia, nosotros queremos informar al pueblo que no hemos estado en las ruedas de prensa porque el asedio policial es constante y nosotros hemos decidido transmitir nuestro mensaje desde un lugar desconocido para ello con el objetivo de que la lucha continúe y nosotros continuar desde estos lugares orientando todo el proceso bolivario. En ese sentido, nosotros decimos que si las autoridades quieren plantear soluciones tangibles a nuestra demanda, siempre hemos estado abiertos al diálogo con autoridades que tengan facultad y voluntad para buscar solución a estos problemas. Le mandó con las autoridades demagogas de aquí, de San Francisco de Macorís, que no han hecho más que comprometerse y tratar esos compromisos con mucha deshonestidad. Un recogimiento de la población, los barrios están en un 100% de acuerdo al recorrido que nosotros hemos hecho. En el centro siempre se dan algunos ademanes de comprar carne, de hacer alguna diligencia. Es natural, ya eso antes de las 10. Pero la huelga ha venido teniendo un apoyo total. Y en esa dirección, nosotros queremos también señalar que ese recogimiento y ese apoyo, ese respaldo, se da en medio de que hace varios días que las autoridades han optado por la represión, por la amenaza psicológica, por los apresamientos, porque el pasado 24 nos impidieron una marcha y se llevaron decenas de motores detenidos y de personas y comenzó a militarizarse a San Francisco de Macorís en un flujo permanente de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y hoy San Francisco de Macorís está militarizado como si se tratara de una guerra. Ese nerviosismo solo lo pueden manifestar los que realmente saben que están golpeando al pueblo con los apagones, con la escasez de aguas potables, con el alto costo de la vida, con el aumento de la tarifa energética, con la problemática del aumento de la deuda externa y el aumento de los impuestos entonces a la población. Y esa demanda del gobierno de quitar la reforma fue por un estado de opinión, pero la tienen en la mesa, la tienen en la agenda, verificando la forma de cómo le van a inyectar esa reforma al pueblo dominicano. De manera que hay que seguir la lucha. Y nosotros queremos saludar en el día de hoy al pueblo de San Francisco de Macorís por ese nivel de conciencia expresado en el acogimiento a este llamado a paro para el día 28, que es hoy, y mañana 29 a seguir. Lo primero que queremos establecer es que independientemente de la militarización de los esfuerzos que han sometido a San Francisco de Macorís desde el jueves temprano, en un recorrido por el casco urbano de la ciudad, hemos pasado por la zona primaria de mayor fluencia económica y podemos establecer que independientemente de los esfuerzos que el gobierno ha hecho por tratar de que este paro no se realizara, estamos en un estado de paralización entre un 90 y un 95%. Nosotros hicimos un recorrido por las principales arterias comerciales de San Francisco de Macorís y estamos hablando sobre realidades y pueden salir bocinas a decir lo contrario, pero entonces ustedes como periodistas pueden verificar y testificar las declaraciones que estamos dando. Bueno, en la noche de ayer, o sea, en la noche pasada, hubo un compañero que mientras realizaban pequeñas manifestaciones en el sector Villa Hortensia, fue apresado y fue ampliamente maltratado por la policía. Bueno, ahí están las declaraciones de los dirigentes populares acá en San Francisco de Macorís. Ellos dicen que la huelga ha sido exitosa. Yo creo que sí. Yo creo que entre un 60 y un 70%, por lo menos en esta parte alta, la Avenida Libertad, esta zona, ha cerrado las puertas. Pero es obligatorio que todo el mundo siga las puertas por la tensión, por la presión, por la agitación, en esta parte de San Francisco de Macorís. Eso es normal, pero el éxito es muy relativo a veces, porque para los chiriperos, para los comerciantes, esto no es éxito, esto es derrota, esto es sufrimiento. Estas son pérdidas pantiosas de mucho dinero. Entonces, para lo que ustedes es un éxito, para otro es sufrimiento y dolor.